Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas, entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmeria Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy martes nos acompaña la presidenta de Asaja Almería, Dori Blanque. Dori, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida a Interalmeria Televisión. Muchas gracias. Presidenta, ¿suena raro? Suena raro, suena raro todavía. Suena raro, el presidente has pasado por todos los cargos. Lo primero, ¿qué tal? Como ser presidenta de esta organización sindical agraria. Bueno, pues bien, bien, con mucha ilusión y con mucha responsabilidad, como creo que hay que tomarse cargos como esto, ¿no? Representamos a un porcentaje de agricultores considerable y creo que a eso hay que tenerle mucho respeto, ¿no? Porque ellos son los que mandan y son los dueños de esta casa. ¿Cómo va a ser la presidencia de Dori Blanque al frente de este sindicato agrario? Bueno, yo creo que hay que tomárselo con calma, como dicen, sin prisa pero sin pausa y hay que ser lo más cauto posible en el sentido de saber realmente lo que representa el sector agrario en nuestra provincia. Es cierto que he tenido antecesores que me han puesto el listón muy alto, con lo cual pues lo que espero es poder estar a la altura y también es cierto que hay que dedicarle mucho tiempo, primero porque el sector evidentemente tiene que ser así y además se lo merece y también por otra parte porque hay muchísimo trabajo por hacer y creo que el sector tiene muchos retos, que bueno, no es que lo vaya a solucionar yo sola, pero creo que debemos de poner desde Asaja nuestro granito de arena para intentar que el agricultor pueda seguir con su actividad y tenga su rentabilidad. Ahí no he dicho nada, o sea que simplemente con que el agricultor tenga su rentabilidad, imagínate lo que deberíamos de hacer o el trabajo que hay por delante, pero bueno, son muchos los retos, tenemos problemas estructurales en el sector, este año hemos tenido un aumento desmesurado de los costes de producción, que bueno, que ahí pues la verdad es que es bastante complicado. Se ha puesto de manifiesto también en esta campaña el hecho de que la competencia de terceros países es algo que nos afecta de sobremanera, sobre todo a las producciones hortícolas. Está claro que la PAC tal y como se está planteando esta reforma, pues nos va a dar problemas de abastecimiento, con lo cual creo que ahí también tenemos que trabajar en el sentido de modificar esos planes estratégicos y que puedan ser más flexibles y que se pueda producir grano, digo grano por decir un producto que está ahora mismo bastante... Efectivamente, que podemos, porque tenemos tierra, tenemos agricultores y tenemos posibilidades de producirlo. Tenemos el agua, que es imprescindible y que es también una parte en la que tenemos que trabajar. Tenemos una mano de obra que tiene que modificarse legislativamente para poder adaptar las necesidades que tenemos en el campo. En fin, tenemos muchísimos temas sobre la mesa, creo que mucho trabajo por delante y creo que un sector estratégico, porque nosotros además de decirlo, no lo creemos, somos un sector estratégico y como tal sector estratégico debemos de seguir estando ahí, debemos de seguir apostando por nuestra agricultura y nuestra ganadería y debemos de seguir apostando por nuestros agricultores. Con lo cual, pues bueno, a partir de ahí, todo lo que vaya surgiendo, creo que hay mucho trabajo por delante por hacer. Quería detenerme un par de minutos con la situación de una mujer, una mujer al frente de Asaja, gracias a la oportunidad que te dieron en su momento, obviamente. Sí, evidentemente, bueno, dicen que lo difícil no es llegar, sino mantenerse, ¿no? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. No, sí que es verdad que yo en su día se apostó por mí, Paco Vargas apostó por mí en su día. A mí cuando me lo plantea en un momento determinado, pues digo yo, si este hombre que no me conoce de nada me lo dice, ¿quién soy yo para decir que no? Claro, obviamente, claro. Pero para poder estar y para poder mantenerse en el caso de que así sea y de que así lo quieran los agricultores socios de Asaja, pues hay que llegar y tienes que tener esa oportunidad y la verdad es que es muy de agradecer que hace 20 años pues apostasen por mí, me diesen la oportunidad y bueno, y hemos recorrido un largo camino y aquí estoy, vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Vamos a ver qué pasa con todos esos temas encima de la mesa, pero queríamos que estuvieras hoy con nosotros, por esta mañana has hecho una comparecencia entre los medios de comunicación, los distintos medios, bueno, para hacer un balance de cómo ha transcurrido la campaña. Tengo varios resúmenes, datos generales, por productos, etcétera, etcétera, pero si tuviéramos que definir cómo ha sido esta campaña, ¿cómo la definirías? Bueno, en términos generales ha sido una campaña típica, quiero decir, ha sido una campaña que no se da con normalidad en todas las campañas que llevamos, es una campaña que en pizarra, en precios de pizarra ha sido buena, ¿vale? Otra cosa ya distinta es el dinero que tenga el agricultor en su bolsillo, pero eso ya son otras cuestiones. En pizarra ha sido una campaña buena y atípica, pues porque no se suele dar, es cierto que no se suele dar. Y luego, por otra parte, pues para que no todo sea dulce, hemos tenido una subida desmesurada de los costes de producción, es una subida altísima en los costes de producción, también ha sido atípico porque nunca se había producido esta gran subida en los costes de producción. El sector agrario no ha afectado como al resto de sectores, incluso como a los consumidores, a nosotros mismos, ¿no? Como consumidores. Con lo cual, por eso digo que ha sido una campaña bastante atípica. En cualquier caso, yo creo que es una campaña en la que, del sector, firmábamos para la campaña que viene. Sí, sí, claro. Porque la campaña que viene tenemos una incertidumbre añadida a la que ya tenemos los agricultores todos los años y, bueno, eso nos puede llevar a ver qué rentabilidad tenemos, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, si tenemos que definirla, pues ha tenido ciertos aristas, ¿no? Se ha consolidado el pimiento, ya lleva campañas, pero el pimiento sí, ahora mismo es ya el rey de la producción en Almería, desbancando al tomate, hace ya un par de campañas. Y, bueno, se ha puesto de manifiesto que la competencia de terceros países nos afecta muy mucho a productos tan sensibles como puede ser el tomate y al resto de productos también. Al igual que la meteorología juega un papel importantísimo, nos ha fastidiado sobremanera la campaña de Sandía, que se ha prometido, se prometía, bastante buena y ha producido una reducción de más de un 40%. Pero es que el resto de productos también ha afectado mucho la calima, que también la hemos vivido este año como nunca, que nunca ha habido una calima tan importante como ha habido este año. Y los efectos meteorológicos, evidentemente, esa lluvia tan tarde y con tanta persistencia en tan pocos días también ha afectado muchísimo. Y con lo cual, pues pone de manifiesto que el campo es así y que al final, pues bueno, en definitiva estamos muy pendientes de ello y dependemos mucho del campo. Y luego, bueno, por otra parte, pues una reducción en la producción considerable, precisamente por eso, que ha hecho en cierta manera que se palíe, esa buena pizarra ha hecho que en cierta manera se palíe tanto la bajada en producción como también, evidentemente, esa subida en los costes de producción. Pero bueno, si tenemos que hacer en cómputo globales, no ha sido una mala campaña porque han acompañado los precios. Si esto se hubiese producido con unos precios como tuvimos la campaña anterior, esto hubiese sido absolutamente desastroso, porque esa subida de los costes, pues la verdad es que evidentemente... Y con esa subida de los costes de producción, ¿se es rentable ser agricultor a día de hoy? Porque claro, estamos viendo que es atípico, pero ojo, lo que nos puede pasar el próximo año, si la cosa no es atípica dos años continuados, no es. Ser rentable porque, bien has comentado, en pizarra están muy bien los precios, pero hay que ver el dinero que tiene el agricultor, porque el agricultor está hasta el cuello. Además, hay que tener en cuenta, nosotros hemos hecho una estimación, por ejemplo, si hablamos de tomate, en el caso del tomate, el coste por campaña, nosotros en campañas anteriores se estimaba en unos 65.000 euros. Este año hemos sobrepasado los... bueno, 65 no llegaba, solo 63.000 euros. Este año hemos pasado los 70.000 euros de coste, sin meter amortizaciones. Si metemos amortizaciones, prácticamente nos vamos a una subida de un 50% los coste de producción. Cuando tenemos desfertilizantes, pues prácticamente un 300% de subida, cuando tenemos un 200% en electricidad y en energía, cuando tenemos un 14% en mano de obra, cuando tenemos ese tipo de coste, evidentemente, o tenemos unos precios de venta razonables, o esto no se puede sostener. Hay que tener en cuenta, además, que claro, este año hemos tenido una menor producción, porque se ha tenido una menor producción, y una menor competencia. Menor competencia de terceros países, como puede ser, por ejemplo, el caso de Marruecos. Marruecos, ¿vale? Una menor competencia, porque evidentemente también le ha afectado esa subida de costes y esa meteorología, y eso puede tener que tenerlo en cuenta. Y ojo, menor competencia en los países del centro y del norte de Europa. Estamos hablando de Holanda, estamos hablando de Bélgica, estamos hablando de Francia, estamos hablando de una serie de países que compiten en igualdad de competencias, porque es verdad que los costes que tienen, pues son similares a los nuestros, porque son países europeos, y entonces estamos aquí y tenemos que tener los mismos requisitos, pero la ventaja competitiva que tenemos nosotros en Almería es que tenemos invernaderos solares, que no utilizan energía para poder producir, y eso nos ha salvado esta campaña. En Holanda, en Bélgica, son invernaderos que utilizan mucha calefacción, mucha energía, y evidentemente no han podido asumir esos costes. Entonces, bueno, eso también hay que sumarlo. ¿Cómo se presenta la campaña que viene? En ese sentido, con la incertidumbre de que no sabemos qué es lo que va a pasar, porque si, como bien decía, estos precios de pizarra no se mantienen, y no tiene, no hay, yo no veo mucha probabilidad de que vaya a bajar el coste de producción, porque ya estamos asistiendo a que el petróleo está a la baja, los componentes para construcción de invernaderos, por ejemplo, están a la baja, pero ojo, a la baja posiblemente en el precio de coste que se tiene, o en el precio de venta que le venden a la refinería o que le venden a la distribución. Pero cuando el agricultor va a comprarlo, o nosotros como consumidores vamos a echar gasolina, resulta que la gasolina no ha bajado. Doy pico. El precio del barril baja, pero la gasolina no baja. Y eso pasa en todo, pasa en electricidad, pasa en componentes, pasa en energía, pasa absolutamente en todo. Entonces, es difícil, ojalá me equivoque, es difícil que esto vaya a bajar muchísimo. A lo mejor se puede ralentizar la subida, que también está bien, pero difícilmente va a bajar. Con lo cual, si nos enfrentamos a estos mismos costes de producción y la competencia que hemos tenido, que no hemos tenido este año, empezamos a tenerla, pues vamos a ver cómo se comportan los mercados. Bueno, también es cierto que, bueno, parece ser que nos enfrentamos a una crisis en la producción de alimentos, que hay países que no pueden producir alimentos, que no están produciendo, pues también por el conflicto que tenemos, que no sabemos cuáles van a ser el desarrollo que va a tener o por dónde va a ir. Y parece ser que, bueno, en ese sentido, por lo mejor los países que utilizamos, no utilizamos tanta energía para producir. Utilizamos el sol. Y los países que tenemos, pues fuentes naturales de energía, que nos están beneficiando en esta producción, pues es posible que nos podamos, de cierta manera, podamos... Chacar la cabeza. Sí, de alguna manera, pues bueno, elegirnos como los productores de alimentos, que ya somos de Expensos de Europa, pues que realmente afiancemos. Esa es una posibilidad que hay, y ojalá, bueno, de cierta manera, pues es posible que sea la menos mala, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que hay, pues la verdad es que la rentabilidad del agricultor cada vez se hace más difícil y cada vez, pues nos cuesta un poquito más, teniendo en cuenta, además, que no podemos poner el precio al producto y que necesitamos, y voy a seguir reivindicándolo, voy a seguir diciéndolo, necesitamos medidas estructurales para modificar, para estructurar el sector de otra manera. Necesitamos medidas de mercado, necesitamos realmente mirar al mercado, poder poner el precio al producto y, sobre todo, muy importante, el no vender por debajo del coste de producción, que tampoco estamos pidiendo nada del otro mundo. Pero es que lleváis pidiendo eso años y años y años y años y años, y no se hace ni caso. Mucha concentración de la oferta y mucha historia, pero la verdad. Pero bueno, no termina de llegar al productor esas medidas. Exactamente. Entonces, hace falta, pues bueno, se ha puesto en marcha la famosa ley de cadena alimentaria, no termina de llegar ni termina de tener esos objetivos que se pretendían. Tenemos también, a ver si somos capaces de poner la extensión de norma definitivamente en marcha para la campaña que viene. Se necesitan medidas de mercado a través de la OCM, a través de la PAC, que tampoco terminan de llegar. En fin, se está trabajando en todas esas medidas. Pero es cierto que, bueno, que por parte de administración, intereses geopolíticos, que a veces se nos escapan a nuestro vago entender, pues no terminan de llegar. Necesitamos que lleguen, necesitamos medidas de mercado. Fíjate que no estoy pidiendo dinero. No, no. Estoy pidiendo medidas que no ayuden. Ni subvenciones, ni pedidos, ni nada de nada. No. O sea, es que la agricultura almeriésia no está subvencionada, ni nada de nada. Siempre está pidiendo una serie de medidas que se ponen en marcha. Medidas estructurales del sector que nos ayuden a paliar los déficits que en un momento determinado el mercado puede tener. Y que realmente nos dejen vender nuestros productos con un margen, además del coste de producción. Si a mí el tomate me cuesta 50 céntimos producir el kilo de tomate, lo quiero vender con un margen de producción de un 15 o un 20% que me permita cubrir costes y amortizar y seguir invirtiendo. Simplemente. Entonces no pedimos dinero, no pedimos subvenciones, no pedimos tal. Pedimos, pues, medidas. Posiblemente lo más difícil, ¿no? Porque a veces es muy fácil hacer una serie de... Bueno, fácil, vamos a ver, en el sentido amplio de la palabra. Poner una línea de subvenciones encima de la mesa y, bueno, eso el dinero se acaba y tal. Pero, no, se necesitan medidas estructurales. Se necesita ser valiente políticamente hablando para realmente poder reclamarla, la parte que le toca a Europa, y poder poner en marcha la parte que nos toca a nosotros como país. Por eso también tenemos que hacer nuestros deberes. Y luego es fundamental el poder competir en igualdad de condiciones. Eso te voy a decir yo, porque luego tenemos la competencia de terceros países en la que meten todo tipo de productos de la forma. Nosotros cumpliendo aquí todas las normas a vida y por haber, y luego entra a Marruecos como quiere y como quiere a la hora que pueda. Hace falta ese control, pero fíjate que ese control se debe de hacer efectivo. En los puertos que nosotros tenemos que controlar como país, estamos hablando del puerto de Almería, que entra Algeciras, estamos hablando de puertos que, bueno, que es cierto que entra producto, pero es fundamental el que se haga esos controles y que realmente lo hagan a nivel europeo. Porque no me sirve de nada que aquí se controle, o sirve de poco, no de nada, sirve de poco el que aquí se controle si realmente en lugar de pasar por aquí el producto y de dejar en un momento determinado por el margen comercial que puede dejar esas mercancías que pasan por el puerto, pues que se vaya al puerto de Rotterdam, por ejemplo. Y ese puerto abierta. Bueno, efectivamente, entonces hace falta hacerlo nosotros y exigir que se haga a nivel europeo y que haga un cumplimiento si tampoco estamos, que pedimos poco, no estamos pidiendo que no haya acuerdo, que no haya entrada de producto, somos conscientes que estamos en un mercado libre y que tiene que entrar producto, igual que nosotros exportamos, también nos tienen que dejar exportar y seguir ampliando mercados y seguir vendiendo a los mercados, tenemos que ser así. Pero lo que estamos pidiendo es el compromiso de que se cumpla lo que se acuerda. O sea, si yo tengo un acuerdo con terceros países, si yo tengo que cumplir unas normas fitosanitarias, unas normas de trazabilidad, unas normas de seguridad alimentaria, que al final es seguridad alimentaria, no lo olvidemos, que muchas veces no olvidamos del tema, son seguridad alimentaria, unas normas estrictas y rígidas que mis competidores lo hagan, igual que lo hace Francia, igual que lo hace Holanda, pues que países y más países extracomunitarios que lo puedan hacer. Tener esa garantía y tener sobre todo esa soberanía alimentaria que debemos de tener dentro de la Unión Europea, al igual que como comentaba antes con el tema del cereal, si somos países productores, si estamos dispuestos a producir, tenemos los medios, hagamos lo posible, no dependamos de un tercero que en un momento determinado pase lo que ha pasado con este conflicto, con esta guerra de una Ucrania, que a alguien se le ha ocurrido un buen día, que la vale y la lió, y nos deja sin alimentos, nos deja sin energía, nos deja sin absolutamente nada, prácticamente como sigamos así, este invierno lo vamos a pasar mal, porque además va a ser muy complicado, además nos está dejando absolutamente a todos los países con una inflación bestial que no se había conocido desde hacía ya bastante... Dos dígitos, 10-0-2, o sea que vamos para arriba y subiendo. Algo y subiendo. Entonces creo que si no tenemos, o sea, tenemos la capacidad para poder no tener que depender de tercero, hagámoslo. Además es que nuestros agricultores están deseando y necesitan hacerlo, en unas condiciones lógicas y razonables, pues para poder competir en el mercado, ni más ni menos, o sea que no pedimos tanto, pedimos muy poco. No pedís tanto, pero es lo mismo que vais pidiendo año tras año, y parece que las administraciones pues como que no están por la labor, por esta situación, lo decías tú, geopolíticamente, no, parece que no... Parece que no es... Y mira que soy el sector estratégico fundamental, pilar de la producción, y lo has dicho, somos la despensa de Europa, pero parece que no se toma en cuenta, porque la paz ahí está también, que también que si sí, que si no, pero... La paz, bueno, los visos que hay, pues una paz mucho más restrictiva, con mucha más ecología, con un pacto verde europeo... Ya la ecología tampoco en el meridio es que creo que era para llegar a su tope, ¿no?, también máximo de... Si es que lo que pasa, cuando hablamos de ecología, ya en Almería lo único que no hace falta es, pues, si hace falta la certificación que diga que efectivamente es ecológico. En Almería hace ya más de años que se produce de una manera absolutamente limpia. Empezamos, se hizo una transformación bestial, además de una campaña para otra, cuando resurgió la producción integrada, empezamos produciendo con insectos para... De bicho a bicho. De bicho a bicho. De bicho a bicho, y a partir de ahí ha sido toda una revolución verde. Lo que pasa es que a lo mejor no hemos sido capaces de transmitirlo al consumidor como lo estamos haciendo. De una producción integrada a una producción ecológica solamente hay un paso. Y el paso que hay es que una certificadora te diga, lo estás haciendo bien. Pero eso no quiere decir que el que no se esté certificado con una producción ecológica no se esté haciendo de la manera más natural posible y no se está haciendo de la manera más limpia posible. Aquí prácticamente es residual. Es un trámite. Es un trámite realmente que vale, que tiene que hacerse con una serie de parámetros y que se tiene que cumplir una serie. Vale. Pero en Almería se produce con producción integrada prácticamente queda muy, muy poquito que sea de forma convencional. Y ojo, los que están produciendo, que también se puede producir en convencional, lo que lo están haciendo, lo están haciendo utilizando unas materias absolutamente permitidas y dentro de los límites que establece la Unión Europea. Entonces, el hablar de Almería es como cuando se habla de aprovechamiento de agua. Fenomenal. Nos van a decir a nosotros como... Pero claro, es que hay que fijarse en Almería para que el resto del mundo sepa cómo se aprovecha el agua. No por nada, sino por conciencia y sobre todo, muy importante, porque siempre nos ha faltado agua en Almería. Y cuando tú tienes un déficit, al final aprendes, dicen que la necesidad, como dice el ingenio, al final aprendemos a que con muy poquito hacer mucho. Y eso lo hemos aprendido en Almería desde que la agricultura intensiva es lo que es en Almería. Y con el tema ecológico igual. Yo cuando se habla en la PAC, se habla de los ecoesquemas, se habla de que se tiene que producir más de forma sostenible. Cuando se habla en Almería, yo creo que hemos dado una lección. Posiblemente lo que nos falta es poder saber comunicarlo a la opinión pública y saber comunicar lo que estamos haciendo. Ahí posiblemente sí que tenemos una asignatura pendiente. No hemos dedicado a producir alimentos, a hacerlo excelente, a hacerlo con una calidad fuera de lo que se puede hacer en cualquier otro país del mundo. Lo hacemos con una calidad excelente, lo hacemos bien. Pero posiblemente nos falta un poquito de decir, ojo, que lo hacemos bien. Lo hacemos, sabemos hacerlo. Es absolutamente saludable, pero nos ha faltado comunicar y vender lo que hacemos aquí. Dori, la última, que estamos ya casi fuera de tiempo. Simplemente, con la campaña que se ha puesto encima de la mesa y que habéis hecho el balance, por no repetir, ¿las expectativas son positivas, negativas o incertidumbre total? ¿De cara a la siguiente campaña? De cara a la siguiente campaña. A ver, la expectativa acabando esta campaña tal como está, no son malas. ¿Vale? Vamos a ser, vamos a dar un... Sí, vamos a ser positivos. Vamos a dar ese punto de estimismo. Sí. Las perspectivas no son malas. Ahora bien, yo insisto, tenemos que tener las medidas de mercado suficientes como para poder mantener la pizarra que hemos tenido este año. Con eso ya nos conformamos, porque la subida del coste difícilmente vamos a poder influir. Eso es así. Entonces, necesitamos tener medidas para poder mantener estos precios en pizarra. A partir de ahí, bueno, vamos a ver si la campaña se comporta como este año y somos capaces de mantener esas producciones. Dori Blanque, presidenta de Asaja Almería, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa. Nosotros terminamos este próximo viernes la última entrevista de esta temporada, pero, hombre, a primero del mes de septiembre comenzamos la temporada nueva de entrevistas y quiero que estés con nosotros mes tras mes, aunque tenemos nuestro programa de Fernando Valle para hacer la 24 y ahí sí que es donde se habla de la agricultura, pero sí para también contarles a todos los almerienses mes tras mes cómo va la situación en el campo almeriense y que lo podáis contando tú poco a poco de cómo va evolucionando y esperemos que esas expectativas que se puedan ser sean buenas. Esperemos que sean buenas. Por mi parte, un placer poder estar aquí con vosotros, daros las gracias y a vuestra disposición cada vez que lo consideréis oportuno. Muchísimas gracias, Dori. Que pase un feliz verano. Igualmente. Bueno, nada más, amigos. Hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana miércoles a partir de las 9 de la noche aquí en Intralmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que nos queda desearles, que pase una feliz noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.